Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a un nuevo video. La gente de Hornets Plugin se unen también a los desarrolladores que quieren obsequiar en esas navidades algunos de sus productos. Y la gente de Hornets nos obsequian entonces el nuevo plugin Hornet Valvola, el cual es un plugin que emula el sonido de las válvulas. Dicen ellos que es una digna emulación del comportamiento eléctrico de una válvula de vacío y su circuito circundante. Aquí tenemos entonces la posibilidad de hacernos con un nuevo plugin en este tiempo de navidad. Y lo mejor totalmente gratis. Lo que tienes que hacer es irte a la descripción que te voy a dejar entonces aquí en el video. Y en la descripción te dejo el enlace directo a este sitio web. Acá tienes que simplemente para obtener el plugin compartirlo ya sea en tu página de Facebook, compartir la noticia o en un tweet. En el momento que lo hagas se va a activar entonces el botón que ves en la parte de abajo difuminado que es el botón de descargas. Y así de sencillo será. Podrás descargar la versión para Mac o para Windows, instalarla y empezar a trabajar con la misma. Valvola, un plugin que emula las válvulas al vacío y su comportamiento circundante. Y totalmente gratis. Y mantente conectado porque próximamente te compartiré entonces la revisión del mismo. Así que esperando que la información compartida en algún grado te sea útil. Si así es, con un like lo demuestras, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo. Y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y nos vemos pronto. Bendiciones para vos.